Chivas hermanos, qué gusto saludarnos, vámonos al baúl de los recuerdos, vámonos con una leyenda, rojiblanco. Y recuerda suscribirte por solo 39 pesitos a Chivas TV y también suscríbete a YouTube, déjanos tus comentarios, comparte este video porque hoy les traigo, híjole, logro, vamos a desbloquear la infancia, vamos a desbloquear una parte de tu infancia, la nostalgia, claro que sí. Este sábado estamos enfrentando a Puebla, pendientes a ese partido, necesitamos los tres puntos para afianzar lo que pasó en el partido contra Monterrey, pero vamos a recordar antes lo que pasó en contra de los camoteros allá en el lejano 2008. 26 de abril del 2008, clausura 2008, Estadio Jalisco, una cancha que nos trae muy buenos recuerdos. En aquel compromiso teníamos jugadores, y los voy a leer obviamente, Luis Michel, Pato Araujo, Johnny Magallón, Héctor Reynoso, el Maza Rodríguez, Sergio Ávila, teníamos al Benao Medina, Javi Baez, teníamos a Ramón Morales, el Tepa Solís, Sergio Santana, teníamos al mismo Omar Bravo. Y ahí me va a quedar. Ojo, ya que en ese compromiso que por cierto fue un sinodal y una alegría total para el conjunto rojiblanco después de ganarlo 4 a 0, se da uno de los momentos más importantes en la historia de las Chivas. Bueno, primero marca el gol Sergio Ávila, claro que sí, al minuto 26, luego luego aparece el Tepa Solís para marcar el 2 a 0, y aquí está la clave, y ustedes ya saben a qué me refiero. Aquí al minuto 58, este equipo comandado por Efraín Flores, tuvo el momento mítico, lo que fue el centenaje. Cien veces, sí, cien veces Omar Bravo marcando gol con las Chivas rayadas de Guadalajara. Otra cosa, porque aquí yo recuerdo y se los digo como en ese flashback, que ya le había costado marcar los últimos partidos por el tema, siempre pasa, ¿no? El tema psicológico cuando vas a llegar a los cien goles, y acá viene una diagonal brutal, la termina clavando, y aquí termina llegando el gol número cien de Omar Bravo, que dará para la historia, y curiosamente es contra Puebla, y curiosamente también es en abril, y curiosamente también en un tema de un clausura, ¿no? Primero 2008, luego 2024. Aunado a esto también cuando salió Omar Bravo para ser ovacionado, que así lo entiende el cuerpo técnico, que pide su salida del partido, entra el Hulk Salazar, y ya tiene cinco segundos el Hulk Salazar dentro del terreno de juego, y acá te las que clavo al cuarto en un tiro de esquina que manda mi capitán, amigo, hermano Ramón Morales. En aquel torneo se sumaron 33 puntos, cosecha de nueve victorias, seis empates y dos derrotas, y que claro quedará para la historia este recuerdo tan hermoso de lo que fue aquel momento con Omar Bravo, cuando llega a los cien goles, y bueno, ya lo sabemos, ¿no? El máximo goleador en la historia de las Chivas rayadas del Guadalajara, superando a Don Chava Reyes, y también tenemos a Alicia Cervantes en la parte femenina, así que, ¿qué les parece este recuerdo? Bueno, sin más, aquí dejamos este video, recuerden que la vida es para cantar y gozar, suscríbete a Chivas, déjalo en los comentarios, ¿qué otro gol recuerdas de Omar Bravo? ¿Qué otro gran gol recuerdas de este mochiteco, de este goleador, de este crack, de este killer dentro del área? Déjalo en los comentarios, muchísimas gracias, los esperamos el sábado en el partido contra Puebla, muchas coincidencias para que se pudiera dar este video. ¡Vámonos!